Vamos a ganar 3-0 hoy 2-0, gana Perú 2-0 2-0 2-0 Ganamos 2-0 Vamos Perú toda la vida Ganamos 3-0 3-0 Terreno y Barba, del gol Terreno y Barba, 2-0 Colombia, Colombia, Colombia 2-0, ganamos La mujer que tú elegiste La que tienes por esposa La que ayer curó ante todos De quererte y respetar Hoy apuesto entre mis manos El amargo fruto rojo De un amor De un amor que solo entiende De miseria y de maldad Hoy me marcho ¡Colombia! 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 Entre hermanos nunca puede Existir una traición ¡Colombia! ¡Colombia!